Marta Jena Marta Jena Marta Jena Cartagena está de fiesta el 31 de diciembre En el parque se divierta y contento estará siempre Mi sabroso mapalé, yo lo bailaré en la plaza Yo lo bailaré contento, lo miré en esta tomaza Marta Jena Marta Jena Marta Jena Marta Jena Gracias por ver el video.